Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo las filtraciones que se unen con el último mantenimiento Vamos a dividirlas en dos porque son muchas Hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que se viene en el juego en unos días Las recompensas de 4, la caja, 3 también, entre otras cosas Y mañana vamos a estar hablando de Arc 5 Así es, tenemos más filtraciones de Arc 5 Así que no olviden activar el botón de la campanita justamente al lado de la suscripción Para no perderse de ese video Pero bueno, empecemos con la noticia oficial de la siguiente caja Darkness Gimmick Ya lo pueden ver dentro de sus noticias del juego Y también ya podemos ver que no van a sacar la carta mágica para los Galaxy Eyes Sino que va a ser un buscador para los Galaxy y Photon Es la única noticia relevante acerca de esto porque ya es, pues, noticia oficial Ya sabemos que va a salir el día 30 Lo más probable es que por la mañana Y ese mismo día, en la tarde, vamos a tener el reinicio del PvP La nueva temporada del PvP donde nos van a traer dos nuevas cartas Y son dos nuevas cartas de Gato Para ir con las anteriores que habían salido Gato Callejero, el cual, disculpen por la calidad Pero como es carta del anime exclusivamente Pues bueno, la tengo que agarrar exactamente al código del juego Gato Callejero lo que hace es que cuando esta carta es invocada de manera normal Puedes invocar de modo especial desde la mano un Gato Callejero O sea, otro wey de estos Mientras esta carta está en posición de ataque Boca arriba, tu adversario no puede seleccionar monstruos para ataques Excepto a este Cuando esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio Puedes invocar de modo especial desde tu mano Deck o cementerio un Gato Monstruo Ok, lo bueno es que se puede invocar a otros weyes de estos Entonces siempre vas a tener niveles unos Puedes hacer rangos unos ¿Vale? Y la otra carta precisamente es el Gato Monstruo Es carta R Cuando esta carta es invocada de modo especial por el efecto del Gato Callejero Destruye todos los monstruos de nivel 4 o menor que controla tu adversario Y si lo haces Inflige 400 daño a tu adversario Por cada monstruo destruido Una vez por turno Puedes seleccionar un Gato Callejero O Chica Gato Extraviada En tu cementerio Añade ese objetivo a la mano ¡Ah! Carta decente porque destruye todo lo que tenga tu oponente Que sea nivel 4 o menos Y aparte le va a hacer daño Y ojo, ya los 400 ya está dividido O sea, eso es lo que va a hacer 400 daño Entonces, no está nada mal el daño que hace Pero aún así Es un monstruo de 0 ataque, 0 defensa Pues, eh No las veo tan útiles Luego el día 30 por la noche Vamos a tener el desbloqueo de 4 El cual nos va a traer 4 nuevas cartas precisamente No sabemos si va a haber alguna reimpresión O solamente nos va a dar estas 4 nuevas cartas Pero bueno, la primera es una carta R Exist Effect Cuando un monstruo es invocado por medio de Exist Puedes seleccionar una carta en el campo Destruyela Está buena, un poco lenta Pero decente Luego tenemos la carta SR Gimmick Puppet Nightmare Creo que es de nivel 8 Puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano Sacrificando un monstruo Exist boca arriba de controles Solamente puedes invocar una de estas cartas Una vez por turno de esta manera Cuando lo haces Puedes convocar de modo especial Otro wey de estos Desde la mano o Cementerium Y si esta carta se convocada de manera especial No puedes convocar de manera especial Otros monstruos este turno Excepto Monstruos Gimmick Puppets Vale, está buena la invocación que hace Está bueno el spam que puede hacer Y lo mejor es que te permite activar los efectos De tus Gimmick Puppet Exist Y luego los puedes quitar O sea, sacrificarlos pues Para invocar a este wey Sacar otro wey de estos también Y hacer otra vez un Exist Entonces está decente Y me imagino que mínimo nos van a dar Dos copias de este Para que puedas aplicar el segundo efecto De poder invocarse a sí mismo Luego nos vamos a las URs Perform Puppet Carta Continua Puedes desterrar un monstruo Gimmick Puppet Del Cementerio Todos los monstruos actualmente controles Se convierten en el nivel del monstruo desterrado Hasta el final del turno Incluso si esta carta deja el campo Si un monstruo boca arriba Gimmick Puppet Que controles es destruido por batalla O efecto de una carta al oponente Y enviado al Cementerio Puedes seleccionar un monstruo desterrado Convócalo de modo especial Solo te puedo usar cada efecto Una vez por turno La Axe está muy buena Creo que va a ser esencial para el deck Lo único más que no sabemos Cuántas nos van a dar Espero que si nos den las tres Pero bueno Siento que conami tal vez Nada más nos dé una o dos Con dos yo creo que estaría bien también Y la última UR Creo que aquí si no importa Si nada más nos dan uno Con uno no es suficiente Pero igual si nos dan dos Perfecto Necesitas dos monstruos de nivel 8 Es el número 40 Gimmick Puppet of Strings Una vez por turno Puedes desacoplar un material de esta carta Coloca un contador String En cada uno de los monstruos boca arriba En el campo Excepto esta carta Una vez por turno Durante la siguiente End Phase Del oponente Del cual se le colocó Dos String Counters Dos contadores Por este efecto Destruye monstruos Con contadores String Eso quiere decir que si tenía dos monstruos Y les puso a ellos Uno y uno Los va a poder destruir Y si lo haces Inflige 500 puntos de daño A tu oponente Por cada monstruo destruido Me imagino que eso va a ser reducido A 250 Está muy bueno El efecto Lo único es que es muy tardado Y según recuerdo Si este monstruo deja el campo Ya no va a aplicar el efecto Los contadores Simplemente se quedan En el campo Y ya Entonces ya no son Los monstruos destruidos Así que tu oponente Toda tiene un turno más Uno de sus turnos Para poder hacer su jugada Para poder destruir A este monstruo precisamente Vale Además de eso También van a venir Las nuevas habilidades de 4 Que ahorita vamos a analizar Pero primero Mencionar que Trey Va a venir El día 2 de Julio Dos días después Del desbloqueo de 4 Y este Ya tiene Todas sus poses Tanto de victoria Como de derrota Como todas sus caras Para los duelos Entonces Es muy posible que Trey Sea desbloqueable En un futuro No es nada confirmado Pero lo más probable Es que si sea así Y ahora si Nos vamos a Lo que son las habilidades De 4 Nada más son 6 Digo Hay otras 2 Que no sabemos De que son Pero me imagino Que no van a venir ahorita O son de evento Nada más Por eso es que Infiero que todas Van a ser obtenibles En primer día de 4 Vale La primera Es la que sabemos Que si o si Tienen que venir String of Faith Empieza El duelo Con un número 15 Gimic Puppet Giant Grinder Añadido a tu extra deck Esto es la habilidad Que todos los personajes Con sus monstruos Insignias Encaja Tienen Pero además El siguiente efecto Puede ser usado En el turno En el que activaste El efecto De un monstruo Cuyo nombre original Es número 15 Giant Grinder Remueve un material Exist Desde el campo Y juega Un monstruo Exist Del cementerio Del oponente A su campo En posición de defensa Esto va a decir ¿Para qué quiero Revivirle un monstruo Al oponente? Pues bueno Es porque El gimmick Puppet Giant Grinder Si destruye Un monstruo Exist Por su efecto Le puede hacer Daño De efecto Obviamente creo que No va a ser tan bueno Porque siempre va a ser Alrededor de 3000 El ataque de los monstruos Entonces es como que No es tan wow Es mejor atacar Directamente con el Giant Grinder Y listo Le haces 1500 Pero si el monstruo Es un monstruo Ejemplo El dragón fotónico El neo Fotónico El que tiene 4500 Entonces Le vas a poder quitar La mitad de su ataque 2250 Ahí si ya te conviene Un poquito más Pero bueno Estas habilidades son más Para meterte El monstruo Sin que tú tengas Que pagar por la caja Vale Siguiente habilidad Esta si me parece Un poco más interesante Gimmick Puppet Gear Changer Revela un Gimmick Puppet Gear Changer Este es el monstruo Que nos están dando Actualmente el evento Es el SR El cual su efecto Es que Puede copiar El nivel Del monstruo En el campo Y bueno Una vez que lo revelas Desde la mano Cambia el nivel De un monstruo Gimmick Puppet En el campo Ya sea A 4 u 8 Esta habilidad Se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Vale Entonces lo que te da La jugada Es que puede hacer Exist rangos 4 y 8 Y bueno Los exist rangos 4 y 8 De los gimmick Puppet Son los buenos Así que Te lo hace muy sencillo De hacer Lo único que necesitas Es invocar primero Cualquier gimmick Puppet De manera especial Y listo Esta habilidad Ya va a ser Todo el resto Todo el trabajo Luego tenemos Relinquish Puppet Envía un monstruo De nivel 8 Gimmick Puppet Desde la mano O deck Al cementerio Si se fijan No hay que esperar Para un pago No hay que esperar Nada Simplemente Envío un monstruo Del deck Al cementerio Eso es lo que se me hace Más raro de esto Igual y luego lo cambia Luego Juega Un gimmick Puppet Destroy Ahorita les voy a mostrar Cual es el monstruo Desde fuera del deck Esta habilidad Solamente se puede usar Si empiezas el duelo Con un deck Y extra deck Que contengan Únicamente Monstruos gimmick Puppet Y Monstruos de oscuridad Números Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Yo sé Te limita Únicamente A monstruos gimmick Puppet Pero aún así Hace una muy buena jugada Si puedes tirar Desde turno 1 Un monstruo O sea Ya te quitas Un monstruo Que te estorbe En el deck Te lo pones En el cementerio Y aparte Juegas un monstruo Esta es la carta A la que se refieren Destroy Y dice que Mientras esté boca arriba En el campo Puedes seleccionar Un monstruo gimmick Puppet En el campo Y destruirlo Ojo No dice que no puede ser A sí mismo Así que Se puede destruir a sí mismo Y cuando esta carta Es enviada del campo Al cementerio Puedes convocar De modo especial Uno o dos Monstruos gimmick Puppet Desde la mano Entonces La habilidad Ya te puso Un monstruo En el cementerio Ejemplo La Dreadidol Que se puede revivir Si tienes un monstruo En el cementerio Ok Tienes este buen En el campo Lo autodestruyes Con su propio efecto Ya tienes un monstruo En el cementerio Para poder revivir Ese monstruo Creo que vamos a tirar el cementerio Y aparte El efecto de este Es invocar otros dos Desde la mano Ojo No había usado Ninguna carta En la mano Así que es muy probable Que tenga dos monstruos O sea Todavía tengo mis cuatro cartas Por lo menos Así que Ya llené mi campo Con tres monstruos Tal vez ya tenga Tres monstruos Nivel 8 Y con eso Exis de triple monstruo 8 Me podría ir directo Al Neo Galaxy Eyes O podría ser Cualquier otro rango También Dependiendo de los gimmick Puppets que haya tenido En ese momento Bla 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 Y bueno La verdad es que si la veo Muy muy buena La habilidad Se me hace muy raro Que no le hayan puesto Alguna restricción De puntos de vida Por lo menos Que la única restricción Fuera solo con gimmick Puppets Vámonos a la siguiente habilidad Gimmick Puppet Reemplazos Envía hasta Tres monstruos Cuyos niveles Totales sean Igual a 8 Desde la mano Al cementerio Ojo Puedes enviar también Un solo monstruo De nivel 8 Al cementerio Y listo Luego Añade un monstruo De nivel 8 Gimmick Puppet A tu mano Desde el deck Esta habilidad Solamente puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck Que contenga Únicamente Monstruos De tipo Máquina De atributo Oscuridad Esta habilidad Se las puede usar Una vez por duelo Entonces Como es más Libre Como ya te permite Usar cualquier Oscuridad Máquina Le pueden usar Cosas como Desesperado Después Puedes enviar al cementerio El desesperado Y sacar El gimmick Puppet Que necesitas En ese momento Para los que ya Estén pensando Combinar Estos dos Arquetipos Creo que Esta va a ser La habilidad La habilidad Buena Y según Es esperado Es nivel 8 Así que Queda perfecto Pero bueno Esto es más Para crear El cementerio Gimic Puppet Que necesitas Para luego Poder invocar Más monstruos Nivel 8 Pero nos pasamos A gimmick Puppet 4 o 8 Elige uno De los siguientes Efectos Esta habilidad Solamente puede ser usado Una vez por turno Y dos veces Por duelo Cambia El nivel De todos los monstruos Gimic Puppet En tu mano A nivel 4 Hasta el final Del turno Eso está Me Simplemente es para Que los puedas invocar Digo recuerden Que luego con la carta Mágica Vas a poder cambiar De niveles otra vez A los monstruos Que estén en el campo Pero también El otro efecto Es que puedes cambiar El nivel de todos Los monstruos Gimic Puppet En el campo A 8 Hasta el final Del turno Básicamente Esta es como La habilidad de Shark Que te permite Cambiar todos los monstruos A nivel 4 Lo mismito Pero ya que con eso Puedes hacer Exis Rangos 8 Fácilmente Solamente tienes que Dedicarte a invocar De manera especial Igual Muy buena habilidad Que ya no requerirás Monstruos Niveles 8 Precisamente Y luego La última habilidad Gimic Puppet Returning Regresa todos los monstruos Gimic Puppet Desterrados Al cementerio Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Según yo Si hay varias cartas Que están desterrando Por ejemplo La carta mágica Que destierras Para cambiar Los niveles De los monstruos Entonces puede ser Una habilidad necesaria Pero no creo Que se use La verdad Dependerá mucho De que cartas De destierro Vayan a poner Y bueno Ahora si nos vamos A habilidades Que obviamente No son para 4 O por lo menos No son para 4 En este momento Ya que mencionan Una carta Que es para futuro Supuestamente Me habían comentado De que esta habilidad Ya la están viendo En los duelos Tag Contra 4 No estoy muy seguro Yo todavía no la he visto Entonces por eso Es que no digo nada Pero bueno Esta primera habilidad Lo que hace es que Si tus puntos de vida Están Cerca de los Siguientes Rangos Ahorita los vamos a ver Puede usar El efecto correspondiente Solamente Un efecto Se puede usar Por duelo Esta habilidad Solamente Puede ser usado Si empiezas El duelo Con un extra deck Contenga Solamente Monstruos Exis Que sean de tipo Psíquico O máquina Y bueno Si tienes 3000 O menos Envía Un rank up Magic Argent Chaos Force Desde el deck Al cementerio O si tienes 2000 puntos de vida O menos Regresa una carta Desde la mano Al deck Para añadir Esta misma carta De rank up A tu mano Desde fuera del deck Ok Si se fijan El primero de 3000 Estás obligado A si o si Tener la carta En el deck Eso quiere decir Que en algún momento Teníamos que conseguir Esta carta Para poder Tirarla al cementerio Con la habilidad Pero la segunda Te la agrega Desde fuera del deck Entonces Igual esté mal escrita Igual esté mal traducida De hecho Y la primera La de 3000 También sea desde fuera del deck Pero está raro Que mencione el deck Entonces Simplemente Aparecería la carta En el cementerio Y listo ¿Qué es lo que hace Esta carta mágica? Dice Selecciona Un monstruo Exis Rango 5 O mayor Que controles Convoca De modo especial Desde el extra deck Un monstruo Número C O C Exis Que sea Un rango Mayor Que el monstruo Que seleccionaste Usándolo como Material Exis Esta invocación Es tratada como Una invocación Exis Y los materiales Se pasan De un lado a otro Cuando un monstruo Rango 5 O mayor Exis Es convocado De modo especial A tu lado del campo Mientras esta carta Está en tu cementerio Excepto durante el Dime Step Puedes añadir Esta carta Desde el cementerio A tu mano Que si la puedes reciclar Pero Solamente puedes usar El efecto De esta carta Una vez por duelo Entonces Para que la quieres reciclar Si ya la usaste Para poderla descartar Con algunos efectos O cosas así Pero recuerden La habilidad En 3000 O menos La agregaba Al cementerio Bueno La tira del deck Al cementerio Así que Para eso Te puede servir El segundo efecto De añadir al cementerio A la mano Y ahora si Activarla De hecho Esta muy buena En ese sentido Porque de todas maneras Tienes que tener Un monstruo Rango 5 mayor Para poder activar La carta Así que Primero activas La habilidad Se tira al cementerio Luego Haces el lexis Se revisa la mano La activas Y digevolucionas El monstruo Muy bien No está mal Está interesante La habilidad También la carta Y por último Tenemos el Martialing Field Al principio del duelo Añade Una de estas cartas Que acabamos de ver Al fondo del deck También Juega Boca arriba Un Martialing Field Desde fuera De tu deck Al final Del primer turno Esta habilidad Solamente puede ser usado Si empiezas El duelo Con un extra deck Que contengan Únicamente Monstruos Exis Que sean de tipo Psíquico O máquina Igual que el otro Vamos a ver la carta Es carta trampa Continua Por cierto No necesariamente Va a ser UR Simplemente estoy poniendo Las rarezas Que me aparecen No puedes invocar De manera especial Monstruos Excepto Monstruos Máquina Una vez por turno Puedes declarar Un nivel De 5 A 9 Creo que es Todos los monstruos De nivel 5 O mayor Máquina Que controles Se convierten En el nivel En ese nivel Si un monstruo Existe Máquina Que controles Fuera ser destruido Puedes enviar Esta carta Al cementerio En su lugar Si esta carta Es enviada Del campo Al cementerio Puedes añadir Una mágica Rank up Desde el deck O cementerio A tu mano Igual Vuelve a recuperar Materiales Y como sabemos La carta mágica Fue añadida Hasta el fondo Del deck Así que con esta La buscas Lo único Es que se me está Diciendo Máquina Así que Pues me imagino Que es para 4 Ya que es el que tiene Monstruos Máquina Pero ojo También Trey Y Cinco No sé Cómo se llama En inglés Pero sí Five Según yo También tienen Monstruos Máquina Creo que Trey Tiene también Monstruos Roca Lo raro Es que están Mencionando Muchos Monstruos Psíquicos Así que Tal vez Cinco Si tenga Monstruos Psíquicos Ni idea Pero bueno Ambas Ambas habilidades Vienen Muy bien Para 4 Obviamente No nos van a dar Estas habilidades Todavía Estas habilidades Si nos pueden dar Porque la carta Pues agrega hasta el fondo Del deck Entonces No necesitamos la carta Necesariamente Aún así Como todavía no han salido Cartas Ranked Creo que se las van a guardar Para un futuro Para el siguiente evento Lo quedo de 4 Que me imagino Va a ser Hasta después De la salida Del nuevo mundo Tal vez para noviembre Y diciembre Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Creen que vamos a tener Todas estas habilidades Desde el primer día Yo digo que las primeras 6 que vimos Si Y estas 12 Se las van a guardar Para un futuro Y que puede ser Para cualquiera De los personajes 4 3 O 5 Más bien Que van a ser Habilidades genéricas Para los hermanos Pero bueno Les espero ir leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no aparecer Del siguiente video De filtraciones Y también Más noticias Cerca del juego Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!